Muchas veces me pregunto ¿Por qué Él me ama a mí? Tantas veces yo fallé Sin embargo me amaba Cuando estoy desanimado Y cuando todo va a mal Cristo viene a mi lado Y me da su paz Cristo está a mi lado Nunca me dejará Nadie puede amarme Como mi Jesús Cada día miro alrededor Y puedo contemplar Pruebas de un amor sin lugar Que nunca fallará Su palabra me reveló Milagros de gran poder Y de todo sea más grande Es su amor por mí Cristo está a mi lado Nunca me dejará Nunca me dejará Nadie puede amarme Como mi Jesús greater今回 ¿. ¿. Número 6